Este corrido en honor a Manuel Galarza, mi padre querido. Es un mergel escondido entre montañas y flores. Este mi Nazas, querido, pueblito de mis amores. Nazas, pueblito querido, siento que el alma me abraza. Vienes fama donde quieras, porque te baña el río Naza. Nazas, pueblito querido, orgullo de la región. Tu perencia nunca olvido, la llevo en el corazón. Son tus mujeres hermosas. Flores donde hay que escoger, lindas las hembras venazas. ¿Dónde tengo mi querer? Tus plazas, tus alamedas, son orgullo del lugar. Flores donde toditas las tardes, llevo a mi fiesta a pasear. Nazas, pueblito querido, orgullo de la región. Tu perencia nunca olvido, la llevo en el corazón. Tu fiesta de Santa Anita es de vieja tradición. Es para todos nosotros, fiesta de veneración. Tuve trusto campanario, no despierta en las mañanas. Nazas, con su música argentina, al sonar de sus campanas. Nazas, pueblito querido, orgullo de la región. Tu perencia nunca olvido, la llevo en el corazón. Te recordamos con este corrido, padre mío. Tus callejas empedradas, donde suelo transitar. Aunque me encuentre muy lejos, nunca las he de olvidar. Tus mil pas de algodonero, redonan de tu grandeza. Porque eres tú mi pueblito, una fuente de riqueza. Nazas, pueblito querido, orgullo de la región. Tu perencia nunca olvido, la llevo en el corazón. Tu perencia nunca olvido, la llevo en el corazón. Tu perencia nunca olvido, la llevo en el corazón. Gracias.